Así es la cosa, vamos a hablar de tecnología, miren esto, esta es la nueva tecnología en baterías de automóvil de los amigos de Batteries Plus, es una batería especial diseñada, ellos le conocen como la batería X2 Power, que está diseñada para darle mayor rendimiento en el clima de Puerto Rico y es que específicamente se han utilizado unos materiales en la confección y manufactura de esta batería que son más resistentes al calor y a las variaciones de temperatura que tenemos nosotros en Puerto Rico, especialmente al calor. Así que aquellos de ustedes que estén buscando eso, lo consiguen en las tiendas Batteries Plus, donde también les reparan teléfonos inteligentes, tablets y usted puede hacer su cita en línea. Y de allí traje dos regalos para esta Navidad, dos ideas de regalo para esta Navidad. La primera, muy buena para el planeta, usted ayuda a disminuir lo que llaman el Carbon Footprint y además economiza dinero y tiene la ventaja de que elimina desperdicios. Es un cargador de baterías recargables inteligentes, hecho por la gente de Rayovac y exclusivo de los amigos de pila, ya sea Nickel Metal Hydrate, Nickel Caddium y cualquiera de los tamaños como le dije anteriormente. No solo eso, sino que se ajusta a cualquier voltaje. Puerto Rico, Europa, él automáticamente siente el voltaje y hace el ajuste automático. Esa es una idea de regalo muy buena y sobre todo útil ahora en las Navidades que hacen falta muchas baterías. Y la segunda, de la gente de Nice, esto es una lucecita de emergencia que usted va a guardar en el compartimiento. En la parte de atrás tiene para usted colocarle tres baterías doble A, o en este caso triple A debo decir. Y esas baterías triple A que yo tiré una por aquí, déjame buscarla para ponérsela, para que ustedes lo vean funcionando. Están diseñadas, ando escasos de batería, por eso mismo, por no ponerlas en el cargador. Están diseñadas para que entre otras cosas le permitan a usted encender la luz y que ilumine un área. El botón es recesado aquí, hay que darle bastante durito y tiene goma para que el agua no la dañe. Es plástica y es flexible la luz, pero cuando yo lo vuelvo a presionar nuevamente, él disminuye la intensidad y una tercera vez se convierte en una luz roja de emergencia. En la parte de atrás tenemos un conector que nos permite, cuando lo sacamos de esta manera, colocarla guindando hacia una dirección o colocarla guindando hacia la parte de abajo. Y ahí está. Son dos regalos, son de las tiendas battery explosivas. Nosotros saben que nos consiguen en las redes sociales como auto-tecnología. Salió a IT&T ahí, pero son nuestros auspiciadores, no hay ningún problema, pero le dieron que consiga a nosotros como auto-tecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. El chiste de hoy, me lo envió Jerry. Oye, este Jerry se ha votado. No, mentira, no fue Jerry, bendito sea Dios. Mira, fue un tocayo, fue un tocayo de Normando. Fue un tocayo de Normando. Dice que viene un individuo y le pregunta a un amigo de nosotros cuyo nombre va a permanecer en el anonimato para meterlo en un lío. Oye, y tu vida íntima, romántica, ¿cómo te va? Y le dice él, pues mira, si tú supieras que está como la Coca-Cola. ¿Cómo es? Pues primero clásica, después light y al final zero.